...probada a la manera de Daniel en cuanto al rendimiento que van a dar a Dios consagrándose totalmente. La consagración es la clave. Bien, y leemos lo mejor, vamos a ver. Primero, toda la idea del capítulo 1 de Daniel, y es, viéndolo escatológicamente, es el pueblo de Dios metido en un sistema que le es totalmente adverso, pero que en cierto momento, y este es el que estamos viviendo ahora, se va a poner definitivamente más adverso. O sea, se está urdiendo un plan como el plan que se urdió en el caso de Daniel 1. El plan era centralizar la alabanza y la adoración, o sea, hacer una religión mundial, porque era imperio mundial, alrededor del jefe supremo, en la tierra. Esa era la idea. Entonces, la idea era traer, inclusive, hebreos y avasallarlos y conformarlos al nuevo sistema mundial. Fíjense la idea. Eso exactamente es el plan ecuménico. Pero exacto. Veámoslo en algunos detalles. Y yo creo que es uno de los puntos, si solo ese punto hubiéramos, sería ya bastante más importante que los pastores debiéramos conocer. El movimiento ecuménico, llamémoslo de otro modo para disfrazar un poquito el vocabulario y no ser muy claros, hablar un poquito más en clave, diríamos. El movimiento ecuménico será el movimiento de apostasía o la operación de error que va a llevar culto al hombre, al hombre máximo. Porque culto al hombre ya hay, culto a la personalidad, el culto al estadista, ese es el culto humanista. Pero ese culto humanista va a culminar en el movimiento más perverso que el hombre va a conocer. Y lo vemos aquí, de una manera clara. En primer lugar, la captura de la Babilonia que está apropiándose del mundo en ese tiempo, la captura de las tribus de Judá, más bien de las tribus de Judá, es una alusión a adoradores siendo acorralados, detenidos, porque la tribu de Judá es la tribu adoradora, adoración. Entonces, la tribu que adora fue tomada y de la tribu que adora, la iglesia, diríamos, que adora, fue tomado un grupo selecto. Entonces, selectos de los selectos, y fueron tomados para ser llevados a formar parte de ese movimiento. Esto es muy interesante. Ese movimiento nosotros lo vamos a distinguir en el mundo ahora, espero que ustedes lo distingan. Sin embargo, grandes líderes cristianos, tenemos hasta listas, fotos, propaganda que se está haciendo en movimientos como el que se va a realizar en Los Ángeles, creo que este año o el año entrante, en donde están las fotografías de toda esa gente que uno creyó que era ortodoxa, que iban a entender el plan. Inclusive, está entre ellos uno que fue maestro mío, en el Instituto Centroamericano, que por años enseñó en contra de esto, del ecumenismo, y hasta escribió libros contra el ecumenismo. Y ahora es uno de los oradores principales de la reunión esta. Entonces, bueno, Daniel fue llevado con ese objeto, con el objeto de convertirlo en adorador de la estatua, adorador del hombre. Bueno, miremos qué métodos usó Nabucodonosor, que usaron allá en aquel tiempo, porque esto quedó como figura para nosotros, y esto mismo va a suceder ahora. Y pues, por supuesto, tenemos que prepararnos. Dice, en el verso 2, capítulo 1, que se colocaron en la casa del tesoro, que se habían colocado en la casa del tesoro. Leamos completo el verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacín, en manos de, diríamos, hablando ya del vocabulario claro, en manos del anticristo, en manos de ese movimiento, entregó parte de los utensilios de la casa de Dios, y entregó a su rey. De tal manera que usted note que hasta la centralización de la adoración judía va a ser vendida. Es decir, el pueblo judío va a entrar en un arreglo con el anticristo para poder tener algún respiro, para poder tener desenvolvimiento, según ellos, total, porque van a creer que es el vecías el que está llegando para liberarlos. O sea, que el pueblo judío va a caer en la operación de error. Y va a caer el más consagrado de los siervos, hasta cierto punto. Puede caer. Por eso, no juzguemos tan rápido, quizás, seamos un poco inteligentes, con los liderazgos. Es posible que algunos, por engaño, estén tomando, formando parte de esta, de este movimiento. Puede hacer que, que, inclusive, no estén del todo claros. Ya, algunos sí saben exactamente lo que están haciendo. Daniel no quería formar parte del movimiento. Sin embargo, fue llevado a Babilonia. Porque fue llevado a la fuerza. Fue llevado trisionero. Y quizás muchos de nosotros podrían, podrían que fuéramos succionados en esa forma. Yo creo que se están usando métodos forcivoluntarios. Y todavía no están empleando todos los métodos que van a emplear. ¿Para qué? Para sumar adeptos a este movimiento. Fíjense que van a buscar lo mejor de los siervos. Los más destacados. Sin defecto corporal, que fueran nobles, que fueran cultos, que fueran inteligentes, que fueran ironios, para estar en palacio. Y todo eso es el vocabulario que están empleando ahora. Es que tú eres muy destacado. Es que nos hemos fijado en tu liderazgo. Y es que realmente no puedes perder tu liderazgo para estar en un pueblecito ahí donde estás. Nosotros te podemos poner en un lugar más alto. Tú eres como para estar en un palacio. Tú eres como para tener unas 5 o 10 mil personas. No para estar ahí. Te podemos dar cultura nueva. Te podemos pagar todos tus viajes, etc. Esa es la idea aquí. Bueno, note que la cultura, la cultura babilónica, verso 4, quiere ser impresa saturándolos totalmente a ellos de esa cultura. Miren como dice, que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Ellos traían una fe, hermano, de Israel. Ellos traían un concepto de su Dios y una experiencia fuerte, y gracias a Dios que la traían, porque les querían dar en vez de fe, cultura. la iglesia con tendencias ecuménicas actualmente sustituye los púlpitos de llenos de fe, llenos de esperanza y de mensaje espiritual por púlpitos de cátedras humanísticas. ahora se está hablando inclusive ya en los púlpitos se están hablando de psicología y de ciencias humanas humanísticas en vez de los pastorados puramente espirituales. Los pastores ahora se están haciendo psicólogos o más bien los psicólogos se están haciendo pastores para enseñar su cultura. No es, hermano, de ninguna manera y podría parecerlo que nos estemos oponiendo a la cultura. No es que no se pueda educar a la gente, que no haya colegios evangélicos cristianos, ojalá los hubiera y hubiera más. No es eso, el punto es que se esté perdiendo la prioridad de la iglesia en culturizar en vez de predicar el mensaje evangélico. Yo sé, hermano, que no son la cultura, es el enemigo. El enemigo es también que pueda convertirse la iglesia en una empresa bien administrada nada más. En que pueda convertirse la iglesia en una empresa floreciente, muy solvente económicamente, que puede sostener a tantos o cuantos ministros o gente trabajando y no lleve el mensaje. Que si tuviéramos que escoger y gracias a Dios la iglesia al principio supo escogerlo, si tuviéramos que escoger entre la empresa bien administrada sin mensaje espiritual y la iglesia con mensaje espiritual aunque no esté bien administrada, sería preferible que no estuviera bien administrada. Capítulo 6 de Hechos Sería preferible que la iglesia tuviera altar ardiente y mesas limpias, vacías, me estoy explicando ¿verdad? Y no que estuvieran las mesas perfectamente atendidas, hasta electrónicamente atendidas y el altar frío por falta de ministros que se metan con el Señor en el ministerio doble de la palabra y de la oración. Ahí está la clave. Para mí hermano la clave y yo lo vivo diciendo de hace más de 20 años y con algún resultado hermano eso es lo mejor que no se puede tener una iglesia de éxito un ministerio de éxito si no se atiende el altar no es justo que una persona que esté siendo llamada a administrar las cosas del Señor abandone el ministerio de la palabra y de la oración una iglesia que no lleve al altar diríamos mejor al púlpito palabra fresca ungida que hace que la gente trote para llegar a oírla cada vez usted sabe que esa es una hazaña que no puede ser humana entonces el que no haya entendido esa clave hermano no puede reclamar una iglesia de éxito porque porque la cultura jamás desde Daniel y antes sustituyó a la palabra revelada inclusive Daniel fue un éxito en Babilonia por revelaciones espirituales y no por cultura él no es un éxito porque era porque era inteligente y culto y idóneo para estar en palacio él no destacó por ninguna otra razón más que se consagró para que Dios lo santificara y le diera el ministerio del Espíritu punto se acabó se fue a perder que tremendo hermano ahora lo lo que me me da hasta se me dice el cuerpo es que para eso hay que consagrarse consagrarse es apartarse al altar qué cosa más importante puede hacer el ministro del altar que tener un altar ardiendo no puede sustituir ni la visitación ni la culturalización ni la especialización ni estar haciendo campañas ni estar trayendo ministros yo debo decir una verdad porque son pastores los que están aquí el pastor que logra en el Señor porque solo en el Señor se puede lograr tener gente que lo quiere oír cada vez que predica tiene que ser porque está con altares que arde hagamos un cálculo cuántas veces cree usted que le puede aguantar a usted me puede aguantar a mi auditorio hablando humanamente yo creo que a los ocho días ya estarían cansados de nosotros y quizá a los quince días ya sería como para darnos veneno y al mes yo creo que aunque sea una bomba nos ponen porque el hombre es fatigoso es cansado por eso dice el proverbista a toda perfección he visto fin es lindo el ministro cuando empieza las ovejas dicen es que que ministro nos dio el señor a los ocho días lo están colgando hermano que 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 cosa más terrible y no les quiero llevar a la experiencia de cristo entonces nos vamos a asustar mucho pero ya lo llevé la experiencia de cristo era rechazado el más espiritual de los ministerios pero por los religiosos para el ministerio del espíritu no hay púlpitos ni templos ni auditorios unánimes hay populacho que lo sigue en la calle en la casa en las plazas ¿por qué? porque porque el pastor espiritual lo van a seguir los necesitados del espíritu los sedientos hambrientos del espíritu al pastor espiritual lo va a matar una iglesia carnal y al pastor carnal le va a exigir una iglesia espiritual la iglesia espiritual va a estar exigiéndole al pastor carnal y él va a buscar en libros alimentar a esa gente y va a buscar en preparación secular no pega a ese pueblo espiritual que se ha acostumbrado a la palabra solo lo que le va a pegar es la palabra ungida y lo más tremendo es que esa gente se acostumbra a distinguir si no es espiritual el mensaje se duerme se pone mirar para otro lado chuparse un lápiz hablar con el vecino decir que cuando terminará el culto bueno es clásico eso ahora Daniel Daniel aquí la clave fue que se consagró ahora déjeme decirle algo más aunque le metieron toda la la cultura de alrededor y hasta le cambiaron el nombre no cambiaron a Daniel por dentro y le llama la atención que lo probaron diez días Svirna seréis probados diez días y me llama la atención que que fueron probados otra vez Svirna hasta la muerte nos matan si 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 no mejoramos en el aspecto sin embargo puso la bandera Daniel y mis hermanos pastores por favor estamos viendo la consagración a la luz de este antes de ver los imperios y todo eso que viene que no va a dar tiempo pero la parte uno yo propongo no contaminarme dijo Daniel ocho uno ocho una fe firme aunque le trataron de poner nuevo nombre aunque le pusieron vestidos babilónicos aunque le pusieron cultura babilónica y aunque le querían dar comida babilónica y miren que cosa tremenda le tuvo más miedo Daniel a la a la a la dieta a la comida material material de la mesa que a la culturalización le tuvo más miedo a los a los hechizos de la vía física barajémoslo despacio ¿por qué por qué le tuvo más temor por qué fue que se pegó el brinco y dijo no 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 comida de eso no vino de ese no ¿cuál sería el problema? si más adelante Pablo aclara que que uno depende que le hace daño según la conciencia y que podían hasta comer cualquier cosa pero no tira un detalle ese era tiempo de el dominio satánico en las en las operaciones de tipo brujos de tipo astrólogos y de toda esa cosa entonces la corte era un centro de brujería era como llegar a un centro famoso de espiritismo y de idolatría entonces ahí había que cortar por lo sano que no entraba nada contaminado usted sabe que una de las vías que Satanás va a usar ahora más que en cualquier otro tiempo es la vía del hechizo es la vía del culto a ídolos en donde va a tratar de mezclar al pueblo de Dios y una vez mezclado el pueblo de Dios con ese mundo hipnótico y ese mundo paganizado del espiritismo del esoterismo de las cosas ocultas de Satanás una vez logrado eso va a hechizar va a dominar pastores ministros por espíritus yo diría diría hermano que se va a llegar a una época y no quiero asustar a ninguno ni me quiero asustar a mí mismo porque no estoy creyendo un cuento mío sino que yo he estado recibiendo y me ha me me ha quedado perplejo me ha dado temor realmente he estado recibiendo la impresión clara de que estos días que vamos a vivir de la recta final va a hacer batallas literales de espíritus nosotros hemos leído tantas veces el capítulo 6 de Efesios ahora va a ser el clima ahora es cuando vas a batallar una noche entera con un espíritu especializado del diablo que te lo van a mandar ahora es cuando vas a luchar con espíritus especialistas que te mandaron para arruinar a tu hijo a tu hija tu familia para dividir tu casa pero espíritus entonces la batalla va a ser de evitar las contaminaciones evitar las mezclas evitar la el compartir altares con cualquiera la consagración va a ir mucho más allá de lo que nos imaginamos a veces nosotros nos imaginamos consagrados dejar el trabajo y a veces no tomar otro pero consagrarse evitar las contaminaciones porque estamos dentro de un sistema babilónico ¿cuál fue la lucha hermano de Daniel no fue fugarse de Babilonia no podía la lucha de Daniel no fue volver de alguna manera a sus antiguas costumbres la lucha de Daniel fue estar seguro de que él no se contaminaría en Babilonia y no dejaría su antigua fe y no dejaría su Dios y actuaría aunque le costara no digamos posición si él no llevaba posición era un esclavo aunque le costara la vida el que el que ofreció su vida para no contaminarse ¿cómo no iba a ofrecer cualquier cosa? posición porque la ganó dinero porque lo tenía fama porque lo alcanzó ¿cómo no iba a ofrecer todo eso? si había ofrecido su vida por conservarse sin contaminación en los días en que era un vil esclavo por eso yo pregono a la luz de la palabra y usted lo puede buscar en el pasaje evangélico donde dice el que no se niega a sí mismo toma su cruz y le sigue no es digno de mí que lo más difícil es la primera premisa negarse a uno una vez que se negó uno a uno mismo tomar la cruz es fácil una vez que también se negó a sí mismo ya que me mate de ahí para adelante dejar posiciones dejar honores dejar eso no era nada ahora es muy interesante hermano que en la en la en la etapa esta de consagración al cabo de diez días y que Daniel alcanzó todo aquello viene la recompensa indudable entonces vamos a verlo a la luz de que dijéramos que en este capítulo uno está inmerso ahí está inmersa ahí la iglesia porque son los días que estamos viviendo ahora ecuménicos babilónicos entonces va a venir una confusión de tal grado que sólo se va a hallar diez veces superiores y idóneos para Dios los compagados fíjese que no se habla más no se habla del resto del remanente esclavizado en Babilonia se habla de Daniel y tres pero ellos fueron la clave del remanente santo los hallaron superiores yo quiero leer de esta parte porque es muy linda hermano del verso diecisiete al final del capítulo uno y estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias oídalo por favor deténgase un poquito que estaban estudiando estos muchachos todas esas cosas pero por qué día por qué día les llegó por la vía de la consagración entonces no era una sabiduría netamente babilónica aunque les habían metido letra babilónica yo me imagino que ellos se tragaban la letra babilónica y la iban a vomitar al rato y volvían a su fe pero los encontraron llenos de conocimiento llenos de inteligencia bien nutridos bien nutridos es figura no es necesariamente comida material bien equilibrados físicamente espiritualmente y verso 19 y el rey habló con ellos intencionalmente dejé aparte hay algo que voy a decir hermano donde habla de Daniel el rey dice les encontró a todos ellos les habló que quedaran al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores o superiores a todos los magos a todos los astrólogos de todo su reino y dice pero a Daniel verso 17 le dio Dios la facilidad dice esta versión de interpretar toda clase de visiones y de sueños a los otros le dio inteligencia a nivel natural para gobernar para administrar para esto para lo otro de parte de Dios pero a Daniel le dio algo más le dio la inteligencia y la facilidad como dice en su biblia el 17 respecto a Daniel entendimiento facilidad para interpretar es lo mismo toda clase de visiones y sabe usted hermano que esa fue la clave del gran Daniel ¿por qué fue el primer ministro de Babilonia? por esa facilidad ¿por qué se encumbró? por esa facilidad ¿y por qué fue esa facilidad? porque se consagró ¿y por qué se consagró? porque tenía fe ¿y por qué tenía fe? porque amaba a su Dios denme otra fórmula usted se puede imaginar hermano un Daniel que se contaminara y que tuviera esa inteligencia yo le voy a rogar un minuto un minuto aquí como paréntesis vamos a levantar la mano derecha al Señor orando porque yo estoy sintiendo aquí en mi corazón mire que con qué facilidad se contamina uno ¿verdad? y yo he sentido ahorita mismo ahorita mismo algo en lo que yo me contaminé anoche entre involuntaria y voluntariamente y quiero con usted porque estoy seguro que a usted o si no le pasó ya le va a pasar o le ha pasado levantemos la mano y digámosle Señor perdóname yo le estoy diciendo mire que le estoy arrastrando a usted algo como Daniel arrastró a los otros a los otros tres ¿verdad? pero vale la pena que en conjunto digamos Señor limpia mi mente perdona Señor toda contaminación yo quiero quitar toda contaminación quiero suprimir toda contaminación con tu perdón Señor déjame pasar hasta poder interpretar tus visiones y tus sueños que eso es lo que nos va a colocar hasta arriba es lo que viene gracias Señor gracias Señor sintámonos como ese remanente gracias Señor amén cerremos el paréntesis ayer platicado con unos hermanos pastores ¿qué hacemos para no caer en rutina? ¿qué hacemos para no caer? hermano esto es lo que hay que hacer diríamos concretamente dos cosas dos cosas netas para mí son incuestionables dos consagración diaria eso incluye vida devocional eso incluye vida hogareña eso incluye buscar la forma de no contaminarnos usted sabe que los contaminamos hasta con el pensamiento entonces hay que quitar eso no es que somos ni Dios no ya nos contaminamos quitemos esa contaminación no la no la amamantemos ¿me entiendes? hagamos como Eva al principio ahí está el árbol ahí está el fruto sí ahí está ahí está ahí está sabía que estaba ahí pero eso no era pecado es una contaminación bueno contaminación de primera mirada es inevitable contaminación de primera mirada es inevitable a menos que seamos fenómenos pero somos normales ¿no? pero la contaminación de segunda mirada es pecado y Eva ya la segunda mirada la llevó al desastre de la segunda para adelante ¿verdad? bueno entonces hermano ¿creen ustedes que Daniel ah pues iba a decir las dos cosas ¿verdad? pero en el caso de Daniel ustedes creen que Daniel no tuvo suficientes motivos de bombardeo continuo de su mente en Babilonia todo de día y de noche para eso lo llevaron para contaminarlo yo decía que las dos cosas son primero vida de devoción perdón consagración a la manera que estamos viendo en este capítulo para que Dios nos exalte para que Dios nos dé interpretación espiritual de su palabra para que nos dé razón a la palabra para que haya facilidad de palabra en el Señor y la segunda hermano que este es vital saber separar las mesas del altar en el ministerio saber delegar yo he comprobado hasta la saciedad que cuando me ocupo continuamente de mesas habiendo sido llamado a otra cosa me turbo turbo la cabeza me turbo la cabeza me siento tan mal como que estuviera como un pez fuera el agua se debe sentir claro habrá quienes son llamados a determinadas funciones de tipo mesa pero tampoco se deben mantener solo ahí deben salir a respirar pero el que está continuamente en el altar bueno el verso 6 el capítulo 6 perdón de hechos no es justo dejar la palabra de Dios y la oración por actividades de administración ahora ¿cómo hará entonces el Señor para tener sus administradores bendecidos? pues es un llamamiento especial porque entonces ahí los bendicen las mesas y deben tener su vida devocional también su púlpito de ellos es la mesa estamos hablando de la mesa del Señor no las mesas seculares no hay ministerio entendido como ministerio primario sin abandonar lo secular eso al fin lo entendí yo hermano y lo entendí duramente ¿por qué será? ¿será porque deberemos vamos a menospreciar a los que trabajan y al mismo tiempo están sirviendo al Señor? no Pablo lo hizo en alguna época y es servicio a Dios también pero Dios quiere la consagración y la consagración es un apartar para Él no es tanto y fíjense bien en ese detalle no es tanto que vas a tener más tiempo para Dios en el sentido de que vamos a tener todo el día para estar estudiando la palabra al contrario hermano yo noté que cuando me dediqué al servicio del Señor totalmente estudiaba menos tiempo la palabra tenía menos tiempo tanto que me alarmé y le dije Señor pero ahora estoy estudiando menos la palabra que antes que separabas el tiempo para estudiar tu palabra entonces ¿cómo es que ahora que estoy consagrado menos tiempo? entonces el Señor me dijo que no era el tiempo que se le daba lo que consagraba sino era que ya no estaba pendiente de lo secular en que entonces mi mente ahora se centraba en lo de él cualquier cosa que fuera era de él cualquier cosa que hiciera era para él antes tenía que vivir lo que era para él lo que era para mí para mi familia y para esto y para procurar lo otro y aspiraciones de tal cosa y ahí lo de la mente se divide y entonces yo no entendía hermano hasta sentía que estaba trabajando menos para el Señor cuando me había apartado y entendía aquello que dicen los pastores tradicionalmente dice cuando trabajaba es decir cuando tenía una actividad circular quieren decir ¿verdad? pero da la impresión como que dice cuando trabajaba porque ahora no hago nada el verdadero ministro hace más con el simple hecho de 1.8 de Daniel el simple si se le puede llamar simple hecho de decir sí pero voy a hacer todo para mi Dios y si tengo que llevar cultura ¿será para mi Dios? ¿todo para mi Dios? para agradecerme avanzar un poquito porque esto es consagración y lo del verso 17 sería santificación o sea Dios recompensando al apartado al consagrado entonces ya en el capítulo 2 y no vamos a tener mucho tiempo se le declara a Daniel toda la historia que ha de venir al mundo 2.11 dice porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses pero que de esos no viven entre entre los seres de carne dijeron los los astrólogos o los magos o los caldeos esta es una ciencia aparte hermano esta es una ciencia oculta nosotros somos los verdaderos verdaderos ocultistas no empleamos esa palabra más que por esta vez porque fíjense hermano lo que ha estado oculto por siglos por edades ahora no se es revelado o sea que es la verdadera ciencia ahora imagínense hermano si usted tiene que estar dando ministro me refiero los secretos ocultos de Dios y no los da está fallando porque por quien nos va a declarar el señor no se por nosotros no la sabiduría que será declarada a todo el universo será a través de nosotros y que va a pasar si el ministro se duerme si el ministro no estudia si el ministro no tiene revelación si el ministro no se da si el ministro tiene una rutinita de púlpito hermano la iglesia tiene que estar utilizada debemos ser tan certeros en eso que debemos llevar los secretos de Dios al pueblo que pueblo se quedaría en la casa y no irle a oír a usted si lleva secretos y que pueblo llegaría a oírlo a usted si ya sabe lo que va a decir no es tanto cambiar mensaje tener mensaje para entretener eso se puede elaborar por ahí de alguna manera es traer los secretos que solo están en Dios ¿quién va a revelar al mundo los secretos? mene mene tequilupasi ¿quién iba a revelar eso? ¿quién? Daniel aunque ya estaba retirado Daniel ¿por qué hermano? porque esto es asunto de revelación os hago saber hermanos que el evangelio que yo predico dice Pablo no es aprendido no es estudiado sino por revelación el día que el Señor a mí me hizo entender eso déjenme que yo lo diga aquí con con ustedes a manera de estímulo para su ministerio es algo inolvidable para mí el día en que el Señor me hizo vivir llevando el último papelito al púlpito mi papelito bien preparado en colores los títulos en colores hasta me recuerdo bien unos títulos eran en rojo los subtítulos eran en verde los otros eran en azulito mi papelito y yo conmigo contento con mi papelito dos años con papelito y un día me cogió el Señor y en pleno púlpito voló el papelito y me quedé del color del papelito y recuerdo bien como que fuera ayer cuando el Señor me dijo no prepares prepárate y bajo un unción que nunca le he vuelto a sentir es decir con esa intensidad sentí tremendo sobre mí sentí literalmente que me echaron un chorro de fuerza y empecé a hablar que en la primera página que abrí y era una cosa tremenda yo no veía si había gente si no había gente y fue una iglesia que no era la que Dios me había imponiendo cuando yo abrí los ojos a darme cuenta pero está clamando que llueva y está luchando porque llueva como que de él dependiera que lloviera y mandaba a ver si ya venía la nube y nada y nada y nada y tenía ya la orden ¿qué tal nosotros que ni la orden tenemos? vamos al monte carmelo ¿a qué? si no sabemos no tenemos la orden ¿a qué? ¿solo por ir al monte carmelo? normal haga otra cosa pero si vamos al monte carmelo al monte donde tenemos que ir es a lo que nos mandaron a hacer lo que dijeron que hiciéramos y vamos a bajar con lluvia yo una vez le dije acá usted le dijo vaya váyanse con él si no se quiere mojar porque la lluvia viene ya truena ya ya la oigo yo pero no estaba cayendo tremendo hermano y entonces dice dice el himno de Alaban 20 al 22 que se lo voy a leer tremendo hermano como para que nosotros lo repitamos ahora y seamos incentivos para los deportados en Babilonia cuánta gente deportada en Babilonia él revela lo profundo y lo oculto conoce lo que está en ti y habla y con él mora la luz a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo parece que no estuviera en Babilonia verdad porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto 25 llevado ante el rey he hallado un varón de los deportados de jurada el cual dará al rey la interpretación 28 hay un dios leo el 27 final lo pueden revelar no lo puede revelar nadie pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios hermano esto no es solo estudio ni a donde la palabra escrita hermano si hay que estudiar la palabra y yo me paso estudiando la palabra amo la palabra me llama la palabra no es esfuerzo para mi leer la palabra pero fíjense que le estoy diciendo esto no es lo que Dios está pidiendo nada más sino clamar por revelación de los misterios que aún hay en la palabra y él los ha hecho saber y ha hecho saber lo que va a acontecer en el final lo que va a suceder en el futuro porque él es el que revela dice el verso 29 los misterios de lo que ha de suceder suceder 30 y a mí me ha sido revelado este misterio no porque haya en mí sabiduría mayor que los otros vivientes sino que sé para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón vas a hacer esto y es lo que viste fue esto y es y está toda la historia escatológica fíjense que toda la escatología se la reveló Dios a Daniel por espíritu nada de eso estaba escrito ahora vamos a ver nosotros escatología donde muchísimas cosas no van a estar escritas y muchísimas otras van a ser iluminadas de lo que es pero vamos a ver cosas tan grandes y tan profunda que las vamos a dejar para el próximo próximo a ver solo déjeme que le diga en los minutos cinco minutos que me faltan que le diga nada más que entonces le revela que en el mundo va a haber cuatro reinos ya usted lo sabe y que el quinto reino será del Señor y que después de eso de estas revelaciones y estarlas pregonando vienen las los hornos de siete veces calentados vienen los gozos y vienen todas las cosas de tal manera que va a haber una una verdad campeante en el tiempo final que todo el mundo se va a hacer según el capítulo cinco se va a hacer ecuménico mundial se va a hacer ecuménico humanista y solamente se va a escapar de eso el remanente de Dios y los hebreos van a ser paralelos a este movimiento pero se van a sumar los apóstatos de Israel casi la mayoría entonces va a ser un mundo totalmente entregado al anticristo y los que no adoran la estatua del anticristo van a ser eliminados eso es la gran tribulación y ahí va a surgir la multitud de salvos de vestidura blanca de toda raza Daniel tipificaría entonces en el foso de los leones tipifica a los juicios de cata juicios de leones y de pozos para los consagrados ahora pero no horno de siete calenturas sino para los que se queden a la otra etapa en donde van a ser probados no en su fidelidad al Dios verdadero como Daniel sino en su en su no adoración mejor dicho en la adoración al estatus Daniel no fue probado en la adoración al estatus él fue probado nada más para ver si persistía en su consagración los vencedores van a ser probados nada más por diez días y hasta la muerte para ver si perseveran en su consagración en cambio los otros vencedores van a ser probados ínquense ante el anticristo reciba la marca no eliminados ¿nota la diferencia? pozo no es lo mismo que horno amén dejamos hasta ahí para que haga las preguntas del caso e hicimos énfasis en la consagración porque sentí en mi corazón hacerlo hermano yo creo que esta es la clave ministerial que usted debe absorber diría entiéndalo o no entienda hermano la consagración es base para el ministerio amén amén por cualquier lado que lo coja es base sí hermano hermano a mí me llama mucho la atención que dice aquí en el verso 2 de lo que le llamo de Daniel que fue el Señor el que entregó a Joacín y a algunos utensilios al rey de Babilonia le decía que me llama la atención porque me da la impresión no sé de que el Señor como que va a permitir que algunos o ha permitido que algunos de los vasos del Señor se metan ahí a llenar una función específica hace algunos un tiempo tuve la oportunidad de hablar con una dirigente carismática que se volvió al Evangelio y ella me decía como me hablaba de algunos sacerdotes de esta religión tradicional ella le había llamado la atención que al poner las manos las personas caían y hablaban mucho de sanidad divina y de milagros y ella le decía a estas personas que como era posible si eso la religión de ellos no no lo predicaba entonces ellos le dijeron varios alguno de ellos venía de Nueva York dice que le dijeron es que nosotros no creemos en los asuntos de nuestro dirigente sino que Dios nos habló que estuviéramos aquí mostrando estas cosas entonces así me llamaba la atención porque como que Dios va a permitir o ha permitido que algunos estén ahí porque hay otra porción de la palabra donde dice que los vasos regresaron otra vez a Jerusalén déjenme decir hermano que en este asunto que usted está señalando oportunamente la es evidente que la la contextura carismática que está ahora ahora está dividiendo la iglesia tradicional de este calibre es una es un movimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo porque noten que en Tesalonicenses dice Dios envía operación de error Dios no el diablo Dios para que los que no tuvieron amor a la verdad se pierdan de una vez pero la operación de verdad que hoy está paralela y es una operación tan copiada por el otro sistema que tiene que ser una cosa bien 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 fabricada y por eso es que hay esa confusión pero va a llegar el momento hermano en que la corriente del Espíritu va a sacar lo que tiene que sacar y la corriente diabólica va a amarrar lo que tiene que amarrar y usted lo ve perfectamente ya usted puede platicar con gente que dice no no a mi me ha afirmado en mi iglesia idólatra y toda me ha afirmado lo que estoy recibiendo para que voy a salir a buscar si lo tenemos todo acá ese ya se llama en cambio otros están como lo que mencionó hermano listos ya ahora que hay pueblo de Dios adentro de eso oígalo nada más estaba yo muy preocupado un día diciéndole señor habrá pueblo ahí y a mí la palabra de Dios y sabe que qué verso me dio el señor ahí enfrente salir de en medio de ella pueblo que entonces hay pueblo de Dios ahí por supuesto ahora cómo va a ser usted o cómo va a ser yo para conocerlo me dijo un hermano pues son los que salen son de Dios y los que se quedan son del diablo sí como no pero es que se toma un tiempo para salir o para quedarse entonces mientras se toma ese tiempo uno no debe juzgarlos ni tampoco mezclar es el Espíritu Santo que está llegando ahí y con los mismos elementos que adentro está moviéndose ahora la operación de error va a ser eso sí va a ser tan parecida que va a confundir a una gente a gente con un cimiento de Dios fíjense hermano que me contaban en en cierto lugar de Centroamérica que las campañas que están haciendo ciertos elementos carismáticos católicos son tan tremendas que ni los protestantes las han hecho en ninguna época el diablo siempre es más espectacular entonces están sucediendo milagros tremendos tremendos caen los tumores a la vista de la gente se se sanan paralíticos de una manera espectacular gente que llegó con los exámenes tenían los exámenes en tal y tal enfermedades incurables después completamente limpios yo tuve la oportunidad de ver una radiografía de un niño en Honduras en San Pedro Sula invadido totalmente pulmones y cerebro de las metástasis cancerosa estaba absolutamente un vegetal nada más ya el niño y oró esta persona dentro de ese grupo oraron y después me enseñaron la radiografía y al niño completamente sano eso no lo he visto yo ni entre los evangélicos o sea que que me imagino que si usted y yo hubiéramos estado en Samaria y hubiéramos visto lo que estaba haciendo Simón el Mago difícilmente oímos a Felipe a Felipe se fueron oír los que desgranaron la mazorca fue porque el Espíritu los llevó hermano porque el diablo siempre se adelanta y es más espectacular porque está tratando de atraer carnalmente con los sentidos naturales en cambio Dios lo va a hacer por la vía espiritual que no es lo mismo si no el Señor hubiera entrado dominante a Jerusalén de una vez la primera venida el bien lo hace despacio a su tiempo sin espectacularidad y aunque le tiran mantos y le mueven palmas en Jerusalén él sabe cuándo es de veras y cuándo es mentirita él sabe cuando usted agita sus manos y danza cuándo es de verdad y cuándo es de comedia muy bien tengo otra duda yo estaba pensando en aquel copero y panadero en la época de José que dice que el copero fue restaurado y el panadero fue abocado la duda mía era esta si no nos está esto señalando que en estos tiempos pues la la palabra indudablemente tendrá importancia pero mucho más importancia será la llenura del Espíritu Santo y la revelación en esta forma ahora que se va a cumplir que el que es guiado es hijo y el guiado implica sensibilidad espiritual andando en ese espíritu para poder distinguir las cosas ahora no va a ser por una explicación de un pastor que te vas a quedar satisfecho puede ser que el pastor te esté diciendo una cosa torcida pero tú vas a sentir algo que te va a decir que la verdad de interpretación está la o cual el espíritu va a guiar a los hijos ahora más que nunca ¿dónde está la otra pregunta? ah por ahí hermano que lo que usted decía hace como 15 días terminó una campaña carismática en Comalapa y a la vecindad vivía una una señora que acompañaba a una hermana a la iglesia y como a los 8 días de haberse terminado la campaña mandó a llamar que quería hablar conmigo y fui y me dijo que se quería convertir pero me dijo fíjese que lo que vi a la vecindad en mi casa fue terrible porque los carismáticos hicieron una campaña grandísima ahí y me dijo fíjese que vi algo extraordinario que en realidad para mí que fue mentira pero lo vi real fíjese que el predicador empezó a decir vamos a ministrar y dijo vamos a llamar al grupo de misioneros que van a ministrar ahora y empezaron a ministrar y la gente empezó a llorar y dijo hablen lenguas y empezó a hablar lenguas pero al rato dijo vamos a entrar en una meditación y dijo aquí hay un señor que se está sanando ahorita mismo es una persona que está ciega pero así la gente que estaba llorando ahí está ciega y entonces dijo pero quiero dijo que que pase y quiera persona porque esto es real yo lo estoy sintiendo decía el predicador verdad entonces pasó un anciano y entonces dijo y empezó empezó a gritar y pasó corriendo y dijo yo era ciego y ahora veo tenía nube en los ojos y no veía nada y ahora estoy sano y empezó y empezó la gente a gritar ahí algo tremendo verdad entonces esta señora me dice yo quiero aceptar a Cristo porque yo sé que yo he ido a oír los mensajes y usted ha dicho que hay imitación del diablo y yo pienso que esa es una imitación y yo me quiero escapar de eso ahora en vez de que la cogiera esa señal miren que cosa que ejemplo más bonito de guianza porque ahí si que quien le podía más bien ahí se hubiera quedado con los con los de la campaña pero ella me dijo por haber escuchado los mensajes ya yo he creído más en aquello que en esto porque en realidad dice yo yo creo que este es falso porque hay milagros mentirosos entonces yo hoy quiero entregarme a Cristo y ahí aceptó a Cristo por haber visto eso decía ella de un milagro así pero me decía lo más lo que me asombró tanto es de que empezaron unos catequistas decían ellos a ministrar y la gente lloraba y ponían manos y hablaban lenguas y se ponían ahí y decía lo que más me asombró fue que dijeron la doctrina decía decía el predicador la doctrina católica está contra nosotros ahora porque la Biblia habla de que hay que saltar hay que danzar hay que cantar y que es bíblico llorar y confundir y ministrar es bíblico entonces nosotros hacemos esto porque la Biblia dice esto y no porque otros lo digan había que mandar algunos de liga que se aviven ahí entonces fue fue algo hicieron como por lo menos cinco días dicen ellos de campaña en un predio con una en ramal así grande y varios televisadores pero si se están moviendo por esta esta persona este señor ciego empezó a testificar que si era ciego y que ahí se había sanado mientras estaban ministrando parece que ahora hay un plan de seguir las campañas nuestras dos tres días después que terminemos cada campaña que hagamos van a llegar los los del otro bando a hacer sus sus campañas prepárense los pastores para que no les quiten las ovejas después mi hermano me están pasando aquí una nota dice en Job 11 13 al 15 se habla de los pasos para quitar la mancha concatenándolo con la consagración marcada en Daniel 11 13 consagración 11 14 quitando la contaminación y el 11 al 15 limpio de mancha y en el 18 la promesa como resultado está muy bonito si tienen ahí esa cita alguien que la lea completa para darnos la idea 13 al 15 Job 11 si está bonito está un plan ahí muy bonito para para cómo hacer para tener una vida abundante gloria a Dios hay una pregunta llévese ese pasaje y aquí está la análisis para que usted lo lo escudille 13 Job 13 no Job 11 13 al 15 gracias 13 al 15 sí del 11 11-13 el 13 consagración o sea rendición negándose el 14 quitando la contaminación o sea la limpieza no mezclándolos el 15 entonces viene que se quita la mancha y el 18 la promesa que resulta ¿eh? al revés ahí está vamos a ver otra pregunta hermano doctor sí solo quiero compartir un una especie de ataque de Satanás que tuve allá en la iglesia donde el Señor me tiene pues estaba yo en un proceso de búsqueda al Señor Corren esos días llegó un personaje que se presentó ahí a mi casa me dijo que era médico y que iba de la central me dijo y yo le pregunté ¿qué central? y no me dio ninguna respuesta pero sí me ofreció material para construcción me dijo por lo menos son 40 láminas las que yo le ofrezco entonces yo le dije y esa ese material en calidad ¿de qué? ¿cómo me la vas? le regalado me dijo y hay madera también me dijo entonces se mostró muy preciso porque dijo que tenía que trabajar y que estaba muy deprisa y como no se dejó interrogar pues yo le dije que regresara y él quedó de volver el mismo día y yo seguí clamando al señor y diciéndole que si era de él pues que que se confirmara esto ahora si era algo que no venía del señor pues que lo retirara y gracias a Dios pues no ha vuelto el señor ese yo creo que es una treta de satanás ¿verdad? si siempre hay que identificar que de que se trata no nadie regala nada por regalarlo debe haber el gato encerrado dentro de la lámina muy bien hay otra pregunta acá permítame voy a leer una que me mandaron aquí una dice tuve la oportunidad de hablar con un líder carismático que me contó que tenía persecución en su iglesia yo le dije las palabras que el señor le dio a usted en el púlpito pero me insistió en que me intrigó dice que él me invitó a que le llevara a un estudio del Espíritu Santo o arrebatamiento yo no le acepté que dice usted si me invita si me invitara ¿invitarlo a ir a un centro carismático? no desde luego no no nosotros no podemos ir a ella la institución pero podemos ir a ellos los hijos de la institución es decir como personas pero nunca nunca a sus lugares porque entonces mezclamos los altares al mezclar el altar estamos más bien contaminándonos nosotros la razón sería irnos a sacar pero irnos a sacar es el Espíritu Santo que está haciendo la obra y él indicará a cada persona si es que va a ir pero como persona no creo que vaya a indicarle a nadie que vaya de repente a predicar a una catedral de esos o a un centro de institución a mí ya me hicieron una invitación hace tiempo para ir a una iglesia grande aquí en la capital y por supuesto era un vecino un ingeniero que tenía movimiento cuando empezaban los movimientos carismáticos de colonia y ya no me volvió a hablar más hasta el carro me echaba encima después porque me negué rotundamente yo creo que lo mejor es de una vez ser definido no se puede que pareciera egoísmo no querer ir a ellos pero no es no ir a ellos no ir a ella ¿me explico verdad? todas las instituciones de ella son prohibidos para nosotros ellos no son prohibidos para nosotros son pecadores que hay que salvar ¿será posible que dentro de esas reuniones señor haga algunos milagros hablando de las reuniones carismáticas? sí, sí, sí pues cantidades cantidades no y asústese de esto no solamente milagros evidentes de origen satánico muchos y de origen verdadero otros porque se mueren los dos espíritus ahí sino que también van a haber personas como una que encontré yo dos o tres líderes formigables en palabra ortodoxos en palabra más empapados en la vida de Cristo en la vida de la iglesia en los secretos de la palabra misma que muchos evangélicos eso todavía es más peligroso tienen argumentos notables para enredar al contrincante así que tengamos mucho cuidado ahí es donde se va a cumplir mejor no discutir con ellos dejarlos aparte tienen espíritus de error que sueltan pero donde va el micrófono hermano Otto solo yo estaba en una iglesia católica episcopal donde estuvo Rigoberto Espino también y de ahí Dios me sacó yo recuerdo que había ahí uno que es apóstol ahora Arturo Fernández usted le conoce un de ojos sarcos y él me ministró en esa oportunidad en esa iglesia episcopal y luego el señor me sacó de esa iglesia episcopal me dijo salve en medio de ellos y cuando me sacó hermano en visión en mi cuarto me visitó el señor le vi y me dijo levántate y me sacó en visión y me paró en esquía sin la puerta de esa iglesia episcopal y en el cielo vi unas letras grandes a Marías y decía Elín y yo no conocía que era eso de Elín y un día me invitaron a la iglesia de Elín y desde ese día tengo ocho años de estar en la misión y Cristo cambió mi vida totalmente amén hermano para corroborar lo que el hermano está diciendo de veras sobre la actualidad ya empezó lo que pasa es que no es toda en un solo en un solo área el hermano Irín de de Hueico el hermano Apóstol que estuvimos con el hermano Sergio en México hablando con él nos contaba de las letras las letras voy a repetir eso por los que no lo han oído sale por esto ya el Señor está poniendo letras en el cielo visibles a ciudades a regiones enteras digamos a él él vio el mismo la letra él personalmente pero este hermano vio en el cielo de Rusia él estaba en Rusia vio todo lo ancho del cielo un rótulo como aquellos que sacan los aviones así colgados ¿verdad? que decía pronto algo así pronto pueblo mío pronto voy a venir ya estoy pronto no eso fue cuando se corrió el rótulo entonces dice que ese rótulo apareció pero nítido en el cielo y creyeron o a lo menos hicieron la propaganda que era una maniobra que era